Escucho como oigo tu nombre, desde Medellín hasta Londres Cuando te llamo la mala responde, no pregunta cuando, solo donde Te dejas llevar de lo prohibido, eres adicta, una adicción que sabes controlar Y te deja llevar lo más caliente en la pista, todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan Morte con mis labios, esperas que nadie más está en mi camino Nadie tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo Morte con mis labios, esperas que nadie más está en mi camino Nadie tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo